Sí, tenemos un horario nuevo para el comerciante, en el cual tenemos gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Nosotros entendemos que ellos trabajan y viven de esto. Vamos a controlar el horario de un cierre a las 20 horas. Te vuelvo a repetir, tenemos los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo y no cierran por ahí. Bueno, ustedes se van, pasadas las 20 horas, obviamente que le van notificando. ¿Se han elaborado algunas actas, multas con respecto a esto de no respetar los horarios? Sí, nosotros pasamos, pasadas las 20, les avisamos que tiene que estar cerrado el comercio, damos otra vueltita, volvemos. Si no, ellos no han cerrado, le abramos un acta en el cual después pasa el juzgado de falta y la jueza determina la multa que corresponde que tienen que pagar. Lamentablemente que comenzó la pandemia, uno de los temas que siempre se vino hablando y que ya lo hablamos también en otra oportunidad, que tiene que ver con las llamadas fiestas clandestinas. Hoy quizás no se hagan con la frecuencia que se hacían antes, pero sí, por ejemplo, hay reuniones sociales que tampoco están permitidas. ¿Cómo es el control que vienen realizando con respecto a eso, dado que ya estamos hablando de casas de familia, por ejemplo? Exactamente, tenemos las famosas fiestas clandestinas, son reuniones familiares ahora, le hemos cambiado el nombre, dijeron los chicos. Se juntan 20, 30 en una casa de familia, donde nosotros llegamos con la compañía de la policía, por supuesto, no vamos a ir solos. No podemos ingresar, eso siempre les digo a los chicos. Si golpeamos la puerta, llamamos al dueño de casa, más de una vez los hemos topado con personas que dicen que eran dos, eran tres, y terminamos sacando 20 personas ya dentro del domicilio. ¿Hay enojos a la hora de ser controlados? Obviamente, estamos en nuestra casa y por ahí no nos gusta. Y por supuesto, hay enojos, falta de respeto, insultos. Los chicos, la juventud de ahora, lamentablemente, yo los entiendo, están encerrados, necesitan salir, quieren salir, quieren bailar, quieren escuchar música. Ellos dicen, ellos mismos lo dicen. Déjenlo en ser libre, déjenlo en... Ahora, estamos transitando en una etapa de la pandemia que yo por ahí le digo a los chicos, a mí también me gustaría salir y sentarme a tomar algo. Pero bueno, si no los cuidamos entre todos, no vamos a salir nunca más, se van a quedar encerrados. Así les digo yo. Sonia, ¿hay gente que es reincidente en estos reclamos? Sí. Sí, tenemos gente que ya hemos ido dos o tres veces, se les ha labrado un acta. Por eso te digo, le labramos el acta para que después tengan que venir y presentarse al juzgado. Sonia, con respecto a lo que es después la restricción horaria, ¿no? A partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, ¿se respeta? ¿Es la restricción? ¿Hay gente que anda? Sí, se respeta. Vos sabés que se ha visto que estos últimos días se respeta. Sí, hay dos o tres que salen a comprar cigarrillos, se olvidan de algo, pero bueno, eso ya queda a manos de la policía. Bueno, ¿han incrementado personal para realizar estos controles? ¿Ustedes siguen trabajando con el mismo personal? Nosotros tenemos un personal, aparte que son dos chicos que vienen a la noche exclusivamente para el cierre de los comercios y para el control en las calles para que no estén los chicos dando vuelta. ¿Se están trabajando como esperaban? ¿Están renegando? Y se reniega como todo, se reniega como en todos lados. O sea, los chicos, te vuelvo a repetir, hay chicos que no tienen ganas de quedarse, hay chicos que no respetan, hay chicos que no creen. Hemos llegado a lugares donde dicen, no, si esto no es, no, si existe, señores. Yo los hablo mucho a los chicos, yo siempre les digo, piensen ustedes, nosotros los juntamos, somos 25. Vos vas a tu casa, vos no sabes que si este chico puede tener el virus o no, contagiamos a la mamá, contagiamos al abuelo, y todo es una cadena. Si todos los quedamos un poquito más, hagamos un esfuerzo, los quedemos en casa, cuidémoslos un poquito más y después vamos a ser libres seguramente. ¡Gracias!